Yo 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 Egoísmo Egoísmo y dinero Yo 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 No, yo primero Yo primero Egoísmo y dinero No, yo Yo primero No, yo Yo primero Egoísmo y dinero Dinero Yo primero Ay 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 El dinero Y la maldad Ay Yo, yo, yo Egoísmo Yo, yo Egoísmo y dinero Y hace querer ser el primero Yo, yo, yo Egoísmo Yo, yo, yo Egoísmo y dinero Y la felicidad Y la felicidad No te la da El dinero Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Egoísmo y dinero Yo, yo, yo Yo, yo, yo Egoísmo, yo, yo, yo Dinero Yo, yo, yo Egoísmo Yo, yo, yo Egoísmo y dinero Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo primero Como me sobra egoísmo siempre me falta dinero Te lo Yo, yo, yo El dinero y la verdad Te vas a querer ser el primero Y la felicidad no te la da el dinero Yo, 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 yo primero Yo primero, egoísmo y dinero Yo primero Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!